Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero, quién sabe cuánto tiempo dure la oferta ¿Y qué está haciendo Imino el actor y sus proyectos en puerta? El último K-drama que vimos del actor fue El Rey Eterno Monarca una producción que protagonizó junto a Kim Go-un en 2020 pero aunque no estamos viendo a Imino en la pantalla de televisión estos días él está trabajando en muchas actividades interesantes recientemente celebró 15 años desde su debut en los dramas así que no dejó que este evento pasara desapercibido y agradeció a sus fans en redes sociales con una selfie y un breve mensaje para sus fans esta celebridad coreana ha tenido una agenda llena de compromisos pues desde hace tiempo estuvo filmando los episodios de Pachinko una producción de Apple TV Plus que marcará la llegada de esta plataforma de streaming a Corea del Sur la historia es una adaptación de la novela de adaptación de Minji Lee y en ella Imino dará vida a Kohansu la historia de Pachinko nos transporta a una época conocida como la ocupación japonesa así que conocemos a una familia de orígenes coreanos que debe mudarse a Japón enfrentando grandes retos como la discriminación y la adaptación a un nuevo entorno por si eso fuera poco Kohansu lleva una vida peligrosa pues aunque es comerciante se ve involucrado con la mafia y un romance peligroso para la última parte de este drama el elenco tuvo que viajar a Canadá y pasó ahí una buena temporada además de las filmaciones Imino pudo divertirse en la nieve de dicho país y saludó a los fans que día a día visitaban el set a finales del 2020 el protagonista de Voice Over Flowers inauguró su canal de YouTube llamado Imino Film donde él funge como productor ejecutivo y director creativo los videoblogs son de diferentes estilos y a veces lo vemos recorrer tiendas visitar zonas naturales y una segunda etapa nos deja ver la gran creatividad del actor Imino trabaja en una colección de videos junto a Lee Sung Kee y ambos unieron ideas para lanzar un nuevo video musical del protagonista de Moe's su colaboración también nos dejó ver un poco de su amistad y su relación con la fama así que fueron realmente interesantes por otro lado este actor se unió a una nueva campaña de Louis Vuitton donde modeló varios accesorios de lujo que le hicieron ver excelente y sus fans celebraron con gran ánimo esta fascinante oportunidad y esos son dramas y películas de Sung Jung Kee en Netflix que no te puedes perder aunque la carrera de este actor es realmente amplia solo algunas afortunadas producciones han logrado llegar hasta el catálogo de Netflix esta plataforma es de fácil acceso debido a que muchas personas y familias poseen su propia cuenta así que si quieres conocer un poco más de Sung Jung Kee puedes comenzar por ahí lo mejor de todo es que aunque son pocas alternativas también son realmente divertidas y todas tienen en común el encanto de este talentoso actor pero además el hecho de que él tome un personaje ya nos habla de la calidad de una producción ya sea que te gusta la fantasía, una dosis de acción o hasta el romance si quieres ver algo nuevo o repetir una fascinante serie aquí encontrarás la alternativa ideal Sung Jung Kee ha actuado en aproximadamente 14 dramas distintos comenzando a conocerlos con un vistazo a las producciones que te presentamos a continuación un novicenso, año 2021, protagonizado por Sung Jung Kee, Yoo Jung B y Tae Kyung cuenta la historia de un chico coreano que fue adoptado por una familia italiana con una nueva nacionalidad estudió hasta convertirse en abogado pero su camino lo llevó a convertirse en el consigliere de la mafia cuando se ve en peligro decide huir a Corea del Sur y recuperar su fortuna pero en el proceso también se convierte en un astuto justiciero que trata de detener a una compañía que está haciendo de las suyas, 2 Arandal Chronicles la historia de fantasía nos lleva a conocer una tierra mítica llamada Aseudal Yeon Sun es un chico que nació con un destino peligroso y podría ser el encargado de acabar con este sitio lleno de magia por este motivo él y su madre se alejan del sitio donde nació pero eventualmente regresan y a pesar de la incertidumbre espera ser aceptado y es entonces que conoce a alguien con el mismo destino que el suyo 3 Space Sweepers este es un filme futurista que nos presenta un escenario en el que la tierra ya no es habitable algunos han logrado instalarse en nuevos hogares pero algunos otros tienen un futuro incierto Taiho trabaja como conserje espacial y junto a su tripulación trabajan arduamente por ganar un poco de dinero que les permitirá sobrevivir un día se encuentran con una niña de apariencia adorable pero que ha sido reportada como un arma de destrucción masiva y deberán elegir qué es lo que harán con ella y los increíbles brazos de RM roban más de un suspiro a ARMY los cantantes y raperos de BTS festejaron el primer día de conciertos de Monster Chowu Soo 2021 esta fue una actividad de las celebridades por su octavo aniversario desde su debut oficial en la escena musical del K-pop el escenario del estadio olímpico de la ciudad de Seúl las pantallas de millones de celulares y computadoras del mundo fueron testigos de increíbles presentaciones que mostraron el poder de V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope uno de los aspectos que más atrajo los ojos del fandom fueron los fuertes brazos de Nam Joon quien durante la parte del evento llevó una playera sin mangas que permitió ver sus avances en el gimnasio desde hace meses RM aseguró que puso más empeño en su rutina de ejercicios que estaba centrada en trabajar más los músculos y parece que los resultados cada vez son más visibles en el rapero surcoreano y dos miembros de BTS reprobaron el examen de FESTA 2021 los chicos de BTS han estado juntos por casi una década otros incluso más el cuestionario del FESTA 2021 presentó preguntas sobre el físico de los idols el orden de las army bombs la fecha en la que se fundó el fandom y hasta el nombre completo de los cantantes el canal de YouTube de Bangtan TV compartió un video dedicado a las estrellas del K-Pop contestando el desafío y ARMY pudo disfrutar la reacción de sus artistas Jin no tardó en hacer trampa para algunas preguntas y J-Hope se puso serio para recordar las respuestas correctas sorprendentemente Suga y V de la agrupación del K-Pop reprobaron el examen de ARMY los artistas tuvieron aproximadamente 18 minutos para contestar la prueba pero solo J-Hope y Jungkook superaron 82 puntos de los 100 en total ARMY, Jin y Jimin aprobaron rozando los 60 y 70 puntos algo que ARMY encontró adorable por lo difícil de las preguntas el examen está disponible para todo el fandom y puedes ingresar en un link que te llevará al sitio oficial de Weavers el nombre del grupo BTS representa la expresión coreana de Bangtan Seonyeondan que literalmente significa chicos scouts a prueba de balas en julio del 2017 el grupo de Beat Hit Music anunció que su nombre también significa Beyond The Scene como parte de su nueva identidad de marca aunque eso es un poco raro porque eso ya significaba desde antes desde antes que existiera BTS pero bueno ¿Betting es? ¡Wow! ¡Chata! Y ARMY de BTS revela que el 2015 al 2017 fueron los años más difíciles tanto para BTS como para ARMY para rematar el 2021 FESTA lanzaron a los ARMY a la esquina del almacén del video ya que aparecían todos los recuerdos de los últimos 8 años para el tema del primer libro echaron un vistazo a Our Story para la palabra clave 2, 3 los miembros recordaron como esta frase y canción se volvieron tan especiales tanto para ellos como para los fans Sugar reveló que todas las dificultades por las que pasaron no las experimentaron solos sino junto a ARMY hemos pasado por momentos difíciles pero ARMY también se lastimó mucho se suponía que debíamos proteger toda la represión pero ARMY la soportaba con nosotros a través de esta canción siento que se convirtió en un código secreto para ARMY y para nosotros ARMY habló sobre algunos de los años más difíciles para el grupo y cómo estos momentos nos hicieron lo que somos ahora siento que podemos hablar de esto ahora y esto es lo que pienso durante estos 3 años 2015, 2016 y 2017 fue difícil para nosotros y nuestros fans había mucha gente que nos odiaba ARMY intentaba con todas sus fuerzas protegernos y nos esforzamos más que nadie mientras creábamos contenido y hacíamos otras cosas cuando miro hacia atrás en estos 3 años significan mucho para mí, RM esta canción ha consolado tanto a los miembros como a los fans innumerables veces y ARMY también admite que esta canción es verdaderamente una obra maestra bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este activa la campanita, suscríbete dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS México, Perú, Colombia bueno nos vemos ¡Añon!